Vale, Cris, quiero llevar lentillas, pero me da mucho miedo ponérmelas. Necesito que me ayudes. ¿Sí? ¿Tan difíciles? Tengo los ojos sensibles. Es como si se pusieran histéricos o algo. De acuerdo. ¡Ay! ¿Qué le ha pasado a tu ojo? No te preocupes tú, pon la lentilla. ¿Pero dónde la pongo? No tienes pupila. Tu ojo parece una pelota de ping-pong. Creo que se me ha metido en la cabeza. Vale, oye, pon la otra. ¡Ah! Ahora pareces uno de esos músicos de jazz, ciego. ¿Dónde estás? No veo nada. Esto no me gusta. Ponte las malditas gafas y ya está. ¡Estoy ciego! ¡Y siéntame!